Champions Sound Los tigres de la USA Sosa Alejandro Caiza Tú sabes que es lo que es maldad Champions Sound, nego No hay que darle mucha like En Pichela En la calle somos reyes Mi garaje universal Los planes de cien Que es lo que es, que es lo que es Ya es to' los week-ends Que es lo que tú me dices Que no te pases para que no te lo den En la calle somos reyes Muchos vayas y me ven Los planes de cien Con Corillo vive bien Ya es to' los week-ends Mis shorty también Así que no te pases para que no te lo den En la calle somos reyes Muchos vayas y me ven Los planes de cien Con Corillo vive bien Viajes to' los week-ends Mis shorty también Así que no te pases para que no te lo den Nosotros nos fantameamos Nos tiramos pa' tu bloque y en la cara te metemos mi hermano Trente en la cara Pa' que respecte los rangos hispanas Tengo unos menores que te mandan pa' tu caja Tengo unos menores que la cara te rajan La cosa es siempre papito O se unen o se mueren todito Nosotros controlamos los bloques, los barrios y los caseríos Caca y esa dale luz que todos los paisas son de los míos En Colombia estamos fríos En PR estamos fríos Todos los domi en la isla estamos aborrecidos Con los cosos Los blos están metiendo Estamos burlados y como blome te estamos prendiendo Tenemos los carros, la pinta y los yates Guad, 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 mate Hoy, 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 el negue, el silso del yate En la calle somos rey Muchos vayas y me ven Los peines de cien Que el corillo vive bien Viajes to' los week-ends Mis shorty también Así que no te pases para que no te lo den En la calle somos rey Muchos vayas y me ven Los peines de cien Que el corillo vive bien Viajes to' los week-ends Mis shorty también Así que no te pases para que no te lo den Cocinando par de kilos en la sala Botella negra, corta negra, si resbala Carro afuera es una nave La prende en oro, la forramos en diamante Mucho swagga muy picante Veo un nigga que reparte el queso Con los peines de cien que te parte el pecho En el punto con todos los dueños Con mi combo de gangsters y par de presos Si no hay chavo no me gaste el tiempo Bacanería le llegaste el tiempo Muchos cuentos debajo el fuego Hablando claro, lo que les en el carro Y se activan si te tiran sin relajo Y que es en el baú, bloque barato Sosa con los ríos, mata que les diga el capo En la casa Somos rey, muchos swagga si me ven Los peines de cien Que el corillo vive bien Viajes to' los week-ends Mis shorty también Así que no te pases para que no te lo den En la calle somos rey, muchos swagga si me ven Los peines de cien, con el corillo vive bien Viajes to' los week-ends Mis shorty también Así que no te pases para que no te lo den Son chimpayate Son chimpayate